Así es, Edison, es momento de entrevistas en esta primera edición de noticias. Quiero darle la bienvenida a la ingeniera Diana Rosálex. Ella es directora ejecutiva del INSE, el Instituto Nacional del Seguro Agrícola. Ingeniera, un gusto tenerla en Aviala. Milton Guzmán la saluda desde Estudios. ¿Cómo está? Muy buenos días, hermano. A todos nuestros televidentes que nos están siguiendo por el canal, muy buenos días, hermanos. Acá un saludo muy grande desde el municipio de Azurduy. Estamos en nuestra querida ciudad de Sucre, haciéndonos entregas de indemnizaciones de las gestiones pasadas también a nuestros productores. Qué lindos lugares, sin duda alguna, allá en el departamento de Chukisaca, el municipio de Azurduy, desde donde en este momento tenemos el contacto para la entrevista con la directora ejecutiva del INSA. Pero vamos a hablar acerca de los productores afectados por eventos climáticos. Si no lo vamos a hacer en general, vamos a hablar específicamente de los que tienen que ver con la producción de trigo, directora. ¿Cuántos productores se han visto afectados en el caso de trigo, por favor? Muy buenos días, hermanos. Darles la buena noticia, ¿no?, que este viernes pasado nosotros hemos hecho la cancelación previa de las indemnizaciones de un 2.8 millones al departamento de Santa Cruz. Nuestro presidente la semana pasada también hizo la entrega presencialmente en lo que es en el municipio de San Julián, un potencial en la producción de trigo, ¿no? Bajo siempre el encomendado de nuestro presidente en aumentar e incrementar la producción del trigo, ¿no? Es una garantía para nuestros productores tener este seguro agrícola para que ellos puedan incrementar la producción del trigo. Nuestros municipios que han sido indemnizados con esto son Cuatro Cañados, San Julián, Okinawa, San Pedro, Pailón, municipios que ahora están con la confianza de volver a este seguro del trigo, hermano. Directora, ¿cuál es el mecanismo para indemnizar a los productores, por favor? Y si estos 2.8 millones es de bolivianos, ¿verdad? Exactamente, hermano. ¿Cuál es el mecanismo para devolverles estos recursos a los productores? Nuestros hermanos productores hacen su respectivo reporte de siniestros, ¿no? Por los cuales nosotros hacemos una manera evaluativa en las diferentes modalidades, ¿no? Normalmente a nuestros productores allá lo que les afecta son los vientos fuertes en lo que es en la producción del trigo, ¿no? Y nosotros hacemos una evaluación paulatinamente de acuerdo al siniestro que viene pasando o ocurriendo, a los reportes que ellos nos van, ¿no? Y nosotros hacemos la evaluación, peritajes y de acuerdo a eso salen las indemnizaciones que se realizan a nuestros productores. Directora, ¿tenemos el porcentaje de afectación en el caso de la producción de trigo? De la gestión pasada que estamos hablando ahora, de lo que se ha realizado, alrededor de 17 mil hectáreas, ¿no? Que han sido reportadas para nuestros productores y que han sido evaluadas y indemnizadas a esta gestión. ¿Esto va a permitir que en esta gestión nueva se vaya a retomar la producción de trigo y así garantizar la producción en nuestro país? Eso es el objetivo, hermanos, hermanas. Nuestro presidente nos ha encomendado bastantemente lo que es la producción del trigo, viendo las realidades internacionales que estamos pasando hoy en día. Entonces tenemos la misión desde nuestro presidente, nuestro jefe de sector, ministro Remy González, de aumentar e incrementar la producción de trigo, ¿no? Y la garantía del seguro agrícola para nuestro productor es de que si en caso las pérdidas fueran mayores a sus entradas, nosotros estamos ahí para resguardar a nuestros productores y darles esa garantía de seguridad, ¿no? Directora, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Yali, por supuesto, darnos a conocer estas noticias que son buenas, tomando en cuenta que el trigo ha incrementado su precio y necesitamos incrementar, por supuesto, la producción en nuestro país y el seguro está ayudando para que esto se vaya a garantizar. Muchísimas gracias por este contacto y estaremos, por supuesto, para hablar ya del seguro a nivel toda la producción en Bolivia, más adelante convocándola nuevamente. Muchas gracias, querido hermano y a todos nuestros televidentes que están sintonizándonos en el canal. Muchas gracias, más bien, sin terminar, decirles por favor a los productores que puedan hacerse la inscripción correspondiente, invitarles a que puedan unirse a este seguro agrícola, que el objetivo que tenemos como gobierno central es de proteger al productor, ¿no? Y darles esa garantía y esa seguridad para que se implemente la producción de trigo. Muchas gracias, hermano. Gracias. Ha estado con nosotros la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Seguro Agrario, haciendo referencia a la indemnización que ya se ha pagado a los productores de trigo en nuestro país. Son 2.8 millones de bolivianos que se han pagado para garantizar la producción de este tema.